Arroba y comedios Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Gold, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos, vení con Go Gold En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapabocas Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información, entra a buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Hoy Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Una vez más como todos los miércoles De 21 a 22 Hoy de 21 a 15 A 22 a 15 Por el partido de Vélez Harvey Que lamentablemente perdió 3 a 1 Contra Barcelona de Ecuador Un saludo grande a toda la gente De Vélez Radio Que hizo una gran transmisión Y aquí estamos En Paradeportes A menos de 40 días De los Juegos Paralímpicos De Tokio 2021 Falta nada también Para comenzar a vivir Y a sentir los Juegos Olímpicos Una gran delegación argentina Así que los Juegos Olímpicos Nos van a salir Para entrar en calor Y entrar en clima De lo que vamos a vivir Desde el 24 de agosto Al 5 de septiembre Allí en Tokio Con los casi 60 deportistas argentinos Que van a estar compitiendo En diferentes disciplinas Así que felices Preparando un montón de material Un montón de contenidos Que poco a poco Irán viendo en la página web Y en las redes sociales De Paradeportes.com Así que Fantástico Lo que estamos viviendo Hay un clima Vamos sintiendo El clima olímpico El clima paralímpico Los deportistas Sienten lo mismo Muchos en distintos lugares Del mundo Y de ahí se irán a Japón Para evitar un viaje Demasiado largo Un viaje muy extenso Así que bueno Cada deporte Cada disciplina Se está organizando Estamos aquí Con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Damian Schneiderman Mi nombre Maximiliano Nobili Y los vamos a acompañar Durante una hora Aquí En Paradeportes Radio Hoy con dos grandes entrevistas Uno Con Juan Zamorano El hombre del Parateaekwondo Deporte que debuta En los Juegos Paralímpicos De Tokio Y otro Un histórico Un histórico del deporte Fabián Ramírez Hombre que compite Desde el año 1996 Desde Atlanta 96 Donde ganó una medalla plateada Bueno Desde allí está Fabián Ramírez Salvo en CINTE 2000 Participó En todos los Juegos Así que Hablaremos con él Un poco de su actividad Y que nos lleve A recordar Lo que fueron aquellos tiempos Hace más de De 20 años 25 años exactamente En lo que fue Atlanta 96 Y cómo se viene El Judo Paralímpico Para Tokio Saludos Joaquín Finat Hola Juaco ¿Cómo estás? Buenas noches Y comenzamos Con Paradeportes Radio ¿Estás ahí Juaco? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Aquí estamos Un poquito resfriados Pero siempre presentes Muy contentos De estar con ustedes Bueno Ya palpitando Los Olímpicos Que son un aperitivo Para lo nuestro Los Juegos Paralímpicos Y bueno Con noticias Último momento Se definieron los horarios De los partidos De los murciélagos En su grupo En la zona B Después los iremos contando Hay novedades con Bocha Y bueno De a poquito Se va definiendo todo En realidad Ya está todo definido ¿No? Los participantes Falta algo Tema Pesas Al final ¿Va a haber argentinos o no? ¿O no está definido todavía? Falta un poquito Yo estuve hablando Con gente Vinculada Al levantamiento de Pesas Dijeron que Esta semana Les iban a decir Pasó la semana Me parece que Frío ¿No? Me parece que no Pero bueno Esperemos Esperemos la La confirmación oficial Bien Recién hablabas De los murciélagos Está a la lista Con la sorpresa De la ausencia De Silvio Velo El máximo referente Del fútbol 5 para ciegos Y uno de los máximos referentes Del deporte paralímpico Así que bueno Sorpresa La ausencia De Silvio Le hemos informado También el domingo Enseguida Apenas recibimos Confirmamos La lista Bueno Así que le mandamos Un gran saludo A Silvio Velo Que también Hombre del equipo Atlas para deportes Pero más que nada Es un hombre del deporte argentino Así Uno de los grandes deportistas Que lamentablemente No va a poder Cerrar Su ciclo paralímpico En Tokio 2021 Como tanto Sonia Bay Suponíamos Que iba a estar Entre los ocho jugadores De campo Que iba Iba a disponer Martín de Monte El entrenador Saludamos Saludo a Nico Carrizón Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi 34 días Faltan para los Juegos Paralímpicos Este viernes La ceremonia inaugural De los Olímpicos Ya empieza a vivirse Todo un clima Obviamente Y vamos a contar También Cómo es el tramo final De la preparación De algunos atletas Que van a estar en Tokio Algunos viajes previos Antes de Marcar rumbo a Japón Así que Vamos a ir contando Las últimas semanas Antes de la máxima competencia Perfecto Tiene ahí Información de Gustavo Fernández Información de Brenda Sardón En Remo Información de tenis de mesa La concentración De algunos de los deportistas En Córdoba Como Joaquín También decía El tema de Bocha Que va a estar en el Senar Bueno, es mucha la información Que tenemos Y saludamos a Damián Schneiderman Hola Dami, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo les va? Ya estamos en vivo En nuestra fanpage De Facebook ParaDeportes.com Lugar donde 22.30 Hoy quizás 22.45 Por este retraso Que tuvimos Van a poder ver La repetición Del programa Que sale Cada miércoles Recordemos que nos pueden Seguir en Twitter Arroba ParaDeportes Ok En Instagram Arroba ParaDeportes Y en las redes sociales De la Fundación ParaDeportes ParaDeportes ONG Tanto en Facebook Como en Instagram Bien, perfecto Ahí de la Fundación Tenemos ahora Luego de hablar Con Juan Zamorano Contarles Hemos tirado Algunos videos En las redes sociales De ParaDeportes Vamos a anunciar De qué se trata Vamos a hacer Una colección De libros infantiles Sobre la historia De deportistas Paralímpicos argentinos Así que en un ratito Nomás Les contaremos Más detalles De quiénes son Esos deportistas Cómo se pueden conseguir Los libros Haremos una gran presentación Así que Como previa De los Juegos Paralímpicos De Tokio Vamos a presentar Somos Deportistas La primera colección De libros infantiles Sobre la historia De deportistas paralímpicos Silvio Velo Daniela Jiménez Yanina Martínez Gabriel Coppola Y Mauro de Párbora Así que Ese sería el gran título Todos los libros Van a estar también En Lengua de Señas Argentinas Todos van a estar también En Audiolibro Y el libro De la edición De Silvio Velo También va a estar en Braille Así que Bueno, ya les tiré Prácticamente Un poquito Los temas más importantes De esta colección Tan importante Que estamos realizando Junto a Párrafo Aparte La editorial Párrafo Aparte Así que bueno Luego nos explayaremos Un poquito más Así que No se la pierdan Somos Deportistas La primera colección De libros infantiles Sobre la historia Sobre la historia De deportistas paralímpicos Editada por Párrafo Aparte Del Parataekwondo De estar allí En Japón En la tierra Ahí Donde también El taekwondo Es sumamente importante Las artes marciales Son importantes Así que Juan Zamorano Hombre de la categoría Menos 75 kilos Medalla de bronce En Lima 2019 Consiguió la clasificación En marzo Allí por marzo Del 2020 Costa Rica En el preolímpico Y bueno Después vino la pandemia Lo que todos ya conocemos Y empezó ahí A tratar de De mantenerse Para estar De la mejor forma posible A Juan lo tenemos hoy Vía telefónica No lo vamos a poder ver Hola Juan ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Un placer estar con vos Y poder charlar Un ratito ¿Cómo estás? Hola chicos ¿Cómo están todos por ahí? Buenas noches Un placer es mío De poder compartir Unas palabras con ustedes ¿Todo tranqui? Todo muy bien Muy contentos De poder charlar con vos De que nos cuentes Un poquito Tu experiencia No solamente vos Como debutante En un paralímpico Sino el deporte ¿No? A ver Cómo viene Esa preparación Y cómo Cómo va todo Bueno contanos Contanos un poquitito Ya te imaginás Tokio Te visualizás en Tokio Contanos Cómo Qué pasa por tu cabeza En este momento Bueno Por mi cabeza En este momento Lo primero Es no entrar en la ansiedad Seguir trabajando Firmemente Como hasta el momento Por el tema De que La ansiedad No es muy buena Tampoco Te ansias tanto Que después Te lleva a cometer Muchos errores Si bien ahora Estamos en el cenar Trabajando Muy duro La parte física Lo táctico La parte de lucha La estratégica Pero bueno Es todo un proceso Y la verdad Que lo estamos disfrutando Mucho Es importante eso ¿No? Disfrutar El proceso Porque pasa rápido Todo Todo pasa Pasa muy rápido Ya tenés estudiados Cómo es en el mundo De taekwondo Tenés Bueno Hoy con las redes sociales Con youtube Y demás ¿Cómo va a ser la competencia? Contanos un poquito El detalle Dentro de tu categoría 75 kilos Categoría K44 ¿Cómo va a ser El organigrama Del taekwondo? Bueno Yo De acá El 29 Recién viajo A Kazajistán A terminar De afinar La puntería Ahí Y después Pasaría A los juegos A Tokio Bien Ahí va a haber un torneo No solamente Entrenamiento En Kazajistán Hay torneo No solamente En Kazajistán No es entrenamiento Por el momento Tengo Me dijeron Que íbamos A entrenar Ahí A terminar De ajustar Todo lo que Lo que faltaba Para después Ya poder ir Bien Y pasar A Tokio Tranquilo Bien Estamos hablando Con Juan Zamorano Nuestro representante Del para taekwondo En Tokio 2021 Cuando decís Ajustar ¿Qué sentís Que falta todavía Ahí Qué pequeños ajustes Trabajar En qué parte De tu estrategia Como para llegar A punto A los juegos Bueno En el caso Mío Voy a aprovechar Que tengo Los chicos De afuera Y aprovechar A ajustar Bien Un poco Más La distancia Y Un par De técnicas Que por ahí Todavía faltan Pulir un poco Pero Después Ya venimos Trabajando mucho Sobre todo Lo demás Así que Calculo Que más Más que nada Es la distancia Contémosle un poquito A la gente Que va a poder ver El video Del cómo se juega Del para taekwondo En para deportes Uno de los videos Que hicimos Para Lima 2019 Pero contémosle Cuáles son las categorías Que existen En el para taekwondo Vos estás en la K44 Bueno Y cuál es la característica De cada una de ellas Vamos a A ser didácticos Bueno La K44 Es A todos los chicos Que le faltan El brazo Derecho O sea Tiene una amputación De brazo derecho O sea Le puede faltar La muñeca O puede tener Una parálisis En el brazo Imagina Bien Solamente El brazo derecho Es Puede ser Derecho O izquierdo Cualquiera De los brazos Bien Perfecto Recomendemos a la gente Vos tenés una Amputación Por arriba del codo ¿Verdad? Claro Yo tengo una amputación Arriba del codo Del brazo derecho A ver Contanos Contanos un poquito más Bueno Vos tuviste un accidente Hace unos 15 años Más o menos Donde tuvieron que amputar El codo Pero vos Antes ya hacías Taekwondo Era su nombre Del taekwondo Competías O surgió Todo esto después No Surgió todo después O sea Yo Trabajaba Tuve el accidente Bueno Y después Agarré el camino Del taekwondo Como una salida ¿No? Hace mi problema Lo que me estaba sucediendo En ese momento Bien Y también Hubo una época ¿No? Allá por el 2014 Donde Hubo una reglamentación Y corregime Que las personas Con discapacidad No podían Luchar con las personas Con Sin discapacidad ¿Verdad? Y ahí hubo un bache En tu carrera Claro Yo venía Veníamos metiéndonos En competencia Y de golpe Salió Saleí como Deci Y ya no me dejaron Competir Con convencionales Entonces Tuve que parar Como tres años Más o menos Claro ¿Y ahí Aumentaste mucho De peso En esa época? Sí Estaba arriba De casi 80 kilos Tenía en ese momento Estaba alrededor Claro Y volviste Y después volvió Comía ¿Cómo? Que ya no estaba Entrenando Entonces comía No me dedicaba A comer A trabajar Y a comer Estamos con A ver Joaquín O Nico Estamos con Juan Zamorano Dígame Ahí para Preguntas De Joaco Con Juan Zamorano El hombre del Parateaekwondo Argentino Joaquín Si lo tenemos Ahí a Joaco Si no Nico Carrizo A ver Nico Juan Estabas hablando De la Dale Joaco Si querés No La consulta Apuntaba A la gira Que va a hacer Ahora Si va a poder Practicar Con convencionales O con pares Del mundo Paralímpico Creo Que con los dos No sabría Asegurarte Bien Pero me parece Que con los dos Con convencionales Y con chicos Paralímpicos Y practicar Con convencionales Imagino que tiene Un plus Para vos ¿No? Si Obviamente Trabajar Con una persona Convencional Donde Me complica La guardia Porque Ataja Todo Como quien dice Cubre Todo Para mí Es más Favorable Porque es más Es más difícil Meter el punto ¿No? Nico Carrizo Una pregunta Para Juan Tenías ahí Sí Juan Hablabas De que querías Ajustar Algunas Diferencias Cuestiones Técnicas Para Tokio ¿Qué tenés Planeado A la hora De competir? ¿Vas a salir A buscar Cada combate? ¿O sos más De esperar? ¿Qué esperas Para Tokio En ese sentido? Mira Yo no soy Una persona Muy paciente Esperá Seguramente Voy a salir A buscar Lo voy a obligar A que él Pueda tirar Para poder Contraatacar O bien Lo voy a buscar Todo el tiempo O sea Luchas intensas Ofrecés Permanentemente Claro Sí Sí Porque estoy Trabajando También mucho La parte física Que es Para justamente Para eso Para tener Que patear Todo el tiempo Necesario Perfecto Y tus rivales Tenés más o menos Estudiados Los que van a estar Compitiendo Entiendo que Algunos Habrán estado En Lima También ¿Qué chances Ves? Porque hemos leído También Alguna otra entrevista Tuya Y con suma confianza Para poder llegar Lo más lejos posible ¿Vos cómo te sentís? Aparte Fuiste campeón Del preolímpico Medallista En Lima Por lo tanto Venís Con una buena Performance En torneos importantes Y bajo presión Sí Bueno En el sentido De los competidores Obviamente Hay mucho Afuera Hay mucho nivel Todos los chicos Son muy buenos Pero bueno Estamos trabajando Para Lima Se trabajó De una manera Para Costa Rica Se trabajó De otra Y ahora Estamos trabajando Totalmente distinto Para que justamente Si me toca Algún rival Con el que ya he competido Se encuentre Con algo distinto Y diferente Bien Sebastián Crismanich Deportista Medallista En Londres 2012 También del Taekwondo ¿Tenés algún Vínculo con él? ¿Lo conociste? ¿Competiste con él? ¿Hiciste algún Entrenamiento? ¿Hay cercanía Por ese lado? Teniendo en cuenta Un personaje Que puso En los primeros Planos Al taekwondo Bueno A Seo Lo conozco Lo conocía Cuando recién Yo estaba arrancando Él fue Al gimnasio De Eduardo Guzmán A visitarlo A Luca Bueno Lo conocí La primera vez Que lo vi Fue ahí Nada Después Después No pude Tener una charla Con él O hace un tiempito Atrás Nos estuvimos Mandando unos mensajes Lo he visto En algunos torneos Hemos charlado Un rato Un poco La verdad Que es una persona Admirable Es muy talentoso Y nada Es un orgullo Argentino Para mí Es un orgullo Gigante Bien Contanos Cómo Tu llegada Al Para taekwondo Contanos Cómo es que Llegaste al deporte Con Eduardo Guzmán Bueno Nosotros con Eduardo Peleábamos Con todos Los dos Convencionales Después Cuando salió La ley Que no nos dejaron Competir más Con los convencionales Estuve tres años Sin poder competir En lo cual Eduardo Se contacta Con Carlos Berrini Que es Entrenador De para taekwondo De Mar del Plata Este En lo cual Tuvieron una charla Previa Y bueno Me querían Me quería conocer Carlos Pidió de conocerme Así que bueno Nos reunimos Con Carlos Y bueno De ahí Nos conocimos Con Carlos Empezamos a entrenar En el Senar Y de ahí Y de ahí Arrancó Y de ahí Ahí empezó El camino Del para taekwondo Para mí Que para mí Era algo nuevo También Porque yo no sabía Ni de qué se trataba Sabía que era Taekwondo Pero no sabía A qué Apuntaba bien Aparte Por lo general El que hace artes marciales Y llega a este nivel Lo hace desde chico Vos por lo que nos contás También O sea Ya tenías más de 25 años Bueno Veintipico de años Meterte en un En un deporte Tan particular ¿No? No es tan Sencillo arrancar Tan grande Y llegar Al alto rendimiento Arrancando Los veintipico Mira La verdad que Yo ya arranqué Era una persona grande Yo ya tenía Veintitrés Veinticuatro años Claro Y nada Y de golpe Estar en un juego olímpico Está algo Muy loco ¿No? Porque generalmente Las personas que llegan Llegan como Luka Guzmán Como Sebastián Trenmaní Que arrancan Desde chiquititos De base Digamos Y A mí La verdad que En ese sentido Me siento muy orgulloso Y La verdad que Eduardo Vio algún plus en mí Que lo llevó A querer entrenarme A ponerle todas las ganas Y el Eduardo me dijo En el 2010 Me dijo Juan Yo te voy a Vos vas a llevar A los Juegos Olímpicos Yo te voy a llevar Para que vos llegues A un Juegos Olímpicos Y yo me reía Viste Y me dijo Nada más Que ya se da Y mirá hoy Llegaste Sí Como Estás viendo La Villa Olímpica Estás viendo Las camas De cartón Este Que pusieron Los japoneses Pero camas Que son resistentes Ya te estás metiendo En clima Sí La verdad que Estuve chusmeando Un poquito Trato de no Enfocarme Mucho en eso Como te digo Para no entrar En ansiedad Sé que me falta poco Tampoco me quiero Volver loco Sé que Ya El viernes Luca También Ya hace su debut Entonces como que Trato de aguantarme Las ansiedades Porque si no Me voy a volver loco Vamos un poquito Para atrás Dijiste De que Lima 2019 Donde ganaste La medalla de bronce Fue un hito En tu carrera Un antes Y un después Contanos Que significó Esa experiencia En un paraparamericano Con la medalla De Lima Sí Mirá Yo te digo Te cuento En Lima No quería nada Conforme Te cuento Había quedado enojado Con la medalla No me la quería Ni sacó una foto Quería Por el tema De Que no habíamos preparado Mucho con Eduardo Y pasó eso Que entré con la ansiedad De que sabía Que podía ganar Y sacar el primer puesto Y el golpe Se me dio vuelta A todo Y quedé En tercer puesto Entonces como que Nada Como que Sentí como que Estaba defraudando Mi escuela Mi entrenador Que había Defraudado Al chico Que en ese momento Era Dylan Que me hizo Sparring Como que Le hice correr el tiempo Un montón de gente Y bueno Consideré como que La medalla esa No era No era apropiada Ni para una foto Que lo cual Después Empiezo a cambiar De opinión Cuando veo Lo que se genera Más que nada Cuando bueno Llego Al aeropuerto Que estaba Mi entrenador Ahí Esperándome Felicitorándome Mi familia Mi hijo Cuando llegué A mi barrio Los vecinos Estaban todos Lo que sigo Albrotados Bueno Ahí es como que Empiezo a cambiar El clima De que bueno Había No había Hecho Una gran competencia Pero tampoco Fue tan mala ¿Y qué Tu hijo Qué edad Tiene Mi nene Tiene 8 años Ahora Es el más chiquito ¿Está ansioso Poder al papá Competir? ¿Sabe de qué se trata? Sí Él lo vive Como yo También Él le entrena Con Eduardo Y la verdad Que él lo vive Como yo Él la medalla Que yo traje De Lima Él se la ponía Papá Vamos a sacar Sacame fotos Me hice Al colegio Con la medalla Ahí puesta Es terrible La verdad Y no le gusta Por ahí Que yo viaje Que esté mucho tiempo Fuera de mi casa Pero Él le encanta Que sí compita Le encanta Que yo me sienta bien En lo que hago Él me da su Su fuerza Siempre Todos los días Así que nada Lo vive Lo vive Como un grande Muy bien Ahí Joaquín Finat Tiene una pregunta Para hacerte Juan Estamos hablando Con Juan Zamorano Hombre del Parataekwondo Clasificado para Tokio Así que nos va a estar Representando Allí en los Juegos Paralímpicos A partir del 24 de agosto Joaquín Finat Te hace una pregunta Juan Cuando llegues a Tokio Y estés por combatir ¿De quién te vas a acordar? ¿Y por qué Vas a pensar que estás ahí? Gracias a quién Gracias a vos ¿Cuáles fueron tus fortalezas? Bueno Primero que nada Mi familia Primero que nada Cuando estoy a punto De entrar A pisar el tatami En mi familia Siempre se me va a venir Mi familia En la cabeza Por el tema Del sacrificio Que hicimos juntos Por todo lo que nos costó Para que yo llegara Y después Bueno Por mi entrenador Mi entrenador personal Que también Naduró un montón Para que yo Pudiera llegar Hoy por hoy En un juego olímpico Y después Por la gente Por la gente Porque ahí Porque amo mi bandera Y porque La voy a tratar De dejar en lo más alto posible Sin duda alguna Juan Queremos agradecer De este contacto Con Paradeportes Sabíamos que te ibas a ir Muy prontito Para Europa Así que bueno Antes de ese viaje Poder charlar con vos Conocerte todavía Un poco más Seguimos cada uno De tus pasos Desde que Incursionaste En el mundo Del Parateaekwondo Así que Por supuesto Te estaremos Siguiendo Paso a paso Cada una de tus competencias Aquí de Paradeportes Y a través tuyo Como hacemos siempre Bueno A tu equipo A tu entrenador Al resto de los De los deportistas Mandarles un fuerte abrazo Deseártelo mejor Y sin ninguna duda Vas a llegar Vas a llegar muy lejos Porque tenés Las condiciones El coraje La valentía Y la capacidad Para hacerlo Así que Te mandamos un fuerte abrazo Y de Paradeportes Te mandamos un Un gran cariño Y te estamos acompañando Bueno chicos Muchísimas gracias a ustedes Por estos minutos Que me dejaron expresar Lo que sentía Porque van a estar ahí Conmigo también Porque somos todos Partes En este día Vamos a estar todos Todos uno Y nada Espero tener La mejor energía Positiva de todo el país Para poder Dejarlo mejor Y en lo más alto Mi bandera Un abrazo grande Para todos Un abrazo grande Juan Y la energía Ya la tenés Eso Descartalo Ya está Bueno Muchas gracias Y acá tiramos la mejor onda Te mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias Por tu tiempo Gracias a ustedes Y así pasó Juan Zamorano El hombre del Parataekwondo Debuta él como deportista paralímpico Debuta el Taekwondo También como deporte En los Juegos Paralímpicos En la categoría K44 Hasta 75 kilos Hombre que ganó El Preolímpico de Costa Rica Medalla de bronce El Lima 2019 Y ya está listo Concentrado Y enfocado ¿Sí? Para hacer un gran papel En Tokio 2021 Bueno Nos encantó conocer Y hablar un poco más Con Juan Zamorano Más información Irá por supuesto apareciendo Ya sepan lo que estamos diciendo Unas fotos impresionantes También Más detalles De su historia Estarán en Paradeportes.com Y las redes sociales Muy prontito En los próximos días Como con el resto De los deportistas 21.41 Hoy comenzamos un poquito más tarde Para Deportes Radio Nos extenderemos hasta las 22.15 Estamos aquí con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Damián Schneiderman Mi nombre es Maxi Nobili Y ahora vamos a un corte Y seguimos mucho más Con mucho más Para Deportes Radio Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte Con los resultados de las quinielas recién sorteadas Última del día En la ciudad de La Cabeza 5.078 En la provincia 0.175 En Córdoba Lotería Nocturna 47.414 Santa Fe Sortea a las 10 de la noche Montevideo 5.006 Y Entre Ríos 0.236 Auspiciado por Multipuertas Los mejores precios en puertas y ventanas Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Mezquita Hermanos Cristales Antiasalto De Alcina 2.501 Prótesis Ortesis Casa Líbera Talcahuano 330 Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos mañana después de la primera 12.30 minutos Hasta entonces Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López seguimos trabajando Para estar cada día más seguros Por eso Seguimos invirtiendo en tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos de nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Informate en Ecomedios Seguinos en Tik Tok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive Paralímpico Argentino A 34 días de los Juegos Paralímpicos de Tokio Así que tenemos ya Estamos preparando con todo el equipo Con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Damian Schneiderman Todo un montón de notas De infografías Bueno, va a ser impresionante la cobertura Como la verdad Como hemos hecho Desde que estamos aquí Desde el 2014 Cobertura que hicimos En los Juegos Parapanamericanos de Toronto En los Juegos Juveniles Parapanamericanos de San Pablo 2017 En los Juegos Paramericanos de Lima 2019 En los Juegos de Río 2016 Por supuesto Así que bueno Preparándonos para ir con todo En la previa En el durante Y por supuesto En el post El agradecimiento A las distintas empresas Que nos van acompañando A Panamerican Silver Que acompañan aparte A Las Lobas Y a Los Topos La selección argentina De básquet femenino De silla de ruedas Y también La selección argentina masculina De personas sordas La gente de Billy Footwear Y de ITM Ortopedia A la Secretaría de Deportes De San Juan También que está haciendo Un trabajo extraordinario En todo lo vinculado Al deporte adaptado Con distintos programas Que vamos a ir publicando En Paradeportes También la gente Del municipio De Marchiquita Así como siempre A los amigos de GoGol De En Casa También a la gente De Colplas Argentina Que está acompañando También De las distintas empresas Que también se van sumando Al auspicio Y al acompañamiento De deportistas argentinos Así que la gente De Colplas Argentina Que acompaña A Brenda Sardón De Remo Así que pueden seguir Las cuentas De Colplas Y también Van a ver Distintos Distintas acciones Que haremos con ellos En las redes De Paradeportes En el sitio web Por supuesto También los amigos Matías Arla De Unicfi Que ya está preparando El Running Team Y dentro de muy poquito También El Running Team Adaptado Con distintos guías Para acompañar A personas ciegas También Y un saludo también La gente de Rosario De K1 Running A ellos también A Lucio Le mandamos un fuerte abrazo Todos los que nos van acompañando Les recordamos Ahora en un ratito Hablaremos con Fabián Ramírez Hombre del Judo Paralímpico No se pierdan La semana que viene Es el lanzamiento Formal y oficial Esta semana Haremos el pre lanzamiento Por llamar de alguna manera De Somos Deportistas La primera colección De libros infantiles Sobre la historia De deportistas Paralímpicos Argentinos Tendremos cuatro libros El libro de Silvio Velo El libro de Daniela Jiménez El libro de Mauro de Pérgoli Gabriel Coppola Los dos personajes Van a estar juntos Los hombres del tenis De mesa adaptado Y el libro de Janina Martínez Todos los textos Van a estar en tinta Con ilustraciones extraordinarias Pero también van a estar En lengua de señas argentinas Va a haber un código QR Que te va a llevar A poder ver el libro En audiolibro también Y el libro de Silvio Velo Va a estar en braille Así que Hemos adelantado un poquito En las redes para deportes Las ilustraciones Así que les pedimos Que nos sigan Que nos acompañen Van a poder adquirir los libros En parrafaparte.com Y la semana que viene Haremos la presentación oficial En el Jardín Japón Así que Tenemos todavía una semana De muchísimo trabajo Para poder mostrar Una acción impresionante Inédita Única No se hizo en el mundo nunca La historia de deportistas Paralímpicos En este caso de Argentina Especialmente Para chicos Y dentro de muy poquito En los próximos días Van a poder ver Una entrevista A Eigo Matsuzaki Quien es Eigo Matsuzaki Es el director ejecutivo De la asociación japonesa De fútbol para ciegos Tuve la posibilidad Esta semana De hacer vía Zoom Una entrevista con él Agradecerle A la gente De la embajada Argentina También aquí A la embajada japonesa En la Argentina También A toda la gente De Japón Que participó Y colaboró Con esta entrevista Así que En los próximos días Eigo Matsuzaki Va a estar aquí En Paradeportes Van a poder ver la nota En el sitio web En las redes sociales Y en el canal De YouTube Ya en un minuto Nada más Nos metemos de lleno Con Fabián Ramírez Para conocer más Sobre su enorme historia En el deporte Paralímpico argentino Hombre medallista Medalla de plata En Atlanta 96 Y medalla de bronce En Beijing 2008 Pero antes Joaquín ¿Estás por ahí Joaquín? ¿Estás por ahí Joaquín Finat? Joaco, Joaco Sigue que estoy Les paso la lista De los murciélagos Que van a Japón Los arqueros Eso, eso Pará, pará Eso, eso Pará, ansioso Pará, pará A eso quería Queremos la lista De los murciélagos Que se dio a conocer el domingo 10 jugadores 2 arqueros Y 8 jugadores de campo A ver Danos la lista Los arqueros Darío Lencina Y Germán Mulek Y los futbolistas son Froylan Padilla Ángel Deldo Federico Acardi Nahuel Heredia Brian Pereira Maximiliano Espinillo Marcelo Panizza Y Nicolás Vélez La ausencia Obviamente Como dijimos antes Silvio Velo Imagino que El que lo reemplazó Es Nahuel Heredia El que lo reemplazó Entre comillas Digamos Una salida de Velo Que Para los que estamos En el mundo Paralímpico No nos sorprendió tanto A ver Una sorpresa Si uno lo ve Del lado Son 8 jugadores de campo No venía siendo titular Si la sorpresa Es que le anuncien A último momento Que no va a estar Si Eso sería Tal vez Haber hecho un anuncio Previo Y también un poco La forma en que se hizo Pero bueno Era darle un cierre Era darle un cierre También A una carrera ejemplar Que ha tenido Silvio A lo largo De estos años Más de 20 años Junto con el Fútbol 5 Para ciegos Yo creo que Si no iba Por lo menos El haber hecho El anuncio antes Digo Esto ya Opinión Absolutamente El equipo es fantástico El de los murciélagos Eso no hay ninguna duda Los 10 jugadores que van Son de primerísimo nivel Y candidatos a pelear Por llegar a una final Y por supuesto Ganar la medalla dorada Que yo creo que se puede dar Tranquilamente Si se acomodan Las cosas Y Argentina tiene ese Golpecito de suerte Que a veces necesita En la etapa final De un torneo Pero bueno Opinión absolutamente personal Que me parece que Ahí La ausencia de Silvio Velo A último momento Es raro Todo daba también Como que podía estar Que iba a estar Porque no había Algo en contrario Pero bueno Esto no es opinión Esto no es información Es opinión Absolutamente personal Pero claramente El equipo que va a ir a Tokio Que decidió el cuerpo técnico Es un equipo De primer nivel Fantástico Y bueno Si así lo decidieron Son los 10 mejores jugadores Que puedan representar La Argentina En Tokio En el 2021 Así que por supuesto El acompañamiento Y el apoyo Para los murciélagos Y ojalá que cumplan Con ese gran deseo De lograr la medalla dorada Vamos a hablar Ahora Luego hablaremos Del resto de los deportes Con Fabián Ramírez Un hombre también Del deporte para ciegos Y Fabián Me vas a confirmar Porque para mí Fabián Ramírez Ha sido El primer deportista ciego En conseguir una medalla Atlanta 96 Hombre Que ha disputado Va a disputar Su sexto juego Paralímpico Hola Fabián ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido a Paradeportas Radio ¿Cómo estás? Te vemos ahí torcido Estás torcido con la imagen A ver ahí Ahí está bien Ahí estás torcido Ahí estás bien Ahí un poquito más arriba A ver A ver Un poquito más Un poquito más Le decimos a la gente Que estamos también por Skype Aquellos que nos están siguiendo Un poquito más Así te vemos toda la cara Ahí Ahí estás perfecto A toda la gente Que nos sigue por la radio Sepan que estamos saliendo También por Skype Así que nos podemos ver Las caras Con nuestros entrevistados Ahí Ahí te vemos Perfecto Se ve bien Perfecto Ahí fantástico Bueno Fabián Un placer Volver a charlar con vos Contanos cómo Yo creo que el más veterano De la delegación argentina El hombre con más experiencia Que va a estar allí en Tokio Porque Desde el año 96 Que venís compitiendo En los Juegos Paralímpicos ¿Cómo estás? Sí Primero de nada Buenas noches Muchas gracias Por esta entrevista Por este lugar Que nos ha dado Todos los deportistas Para volcar Lo que nosotros realizamos ¿No? Sí Yo comencé Por los años Más o menos 94 A practicar el judo Mi primera competencia Ya fue Los Panamericanos Del 95 Que se realizaron En la zona argentina Los Parapán Los Parapán Se hicieron en el Senar Y los convencionales En los de plata Ahí logré Ahí logré la medalla de oro Y eso me dio la posibilidad ¿No? De viajar a Atlanta Y conseguir la medalla de plata La primera medalla de plata Para lo que es la disciplina de judo Y también para mi federación FADEC No estaba equivocado Entonces con el dato El primer deportista Ciego O disminuido visual Que participa en FADEC En la Federación Argentina De Deportes para Ciegos En lograr una medalla Medalla que después Repetiste una de bronce En Beijing 2008 Contanos un poquito Como 25 años después ¿Qué recuerdos tenés De aquel Atlanta 96 Y de aquella medalla Que conseguiste? Guau Decís 25 años Y Un bajón, ¿no? Que era muy lejos, ¿no? Pero todo lo vivido Fue impresionante Creo que mis primeras competencias Mis primeras competencias Fueron A una edad de 19 años Entonces, bueno Los logros eran importantísimos Y bueno, en ese momento Llegaron las cosas muy rápido Llegaron las cosas muy rápido Tener una medalla Paramericana Y una medalla Paralímpica Este Movilizó mucho, ¿no? Lo que era Ese logro Y Tengo un hermoso recuerdo De Junto al Sensei Yamamoto En ese tiempo Sí Que, bueno Era Era un logro tremendo Lo que habíamos logrado En el Yugo Paralímpico Y bueno Fuimos De a poco Llegando a estos 25 años Con un montón de Bueno De logros más Y De sensaciones Y vivencias Espectacular ¿No? ¿Conocés Japón? ¿Fuiste a Japón alguna vez? Primera vez He viajado a China Bueno En el 2008 Y Corea Creo que fue 2014 Así que faltaba Japón La cuna del judo ¿No? Es una Ahí se iba la Ahí se iba la Pregunta ¿No? La cuna del judo Vos hablás de tu sensei Yoriyuki Yoriyuki Sí, correcto Yamamoto Hombre de Japón También Y bueno Que vayas a competir Allá Exactamente Es un espectáculo El país de mi sensei Es el lugar De origen Del judo Competir ahí Estar ahí Es una cosa Impresionante Y vamos a dar la vivencia Que tengamos Seguramente Vamos a traer una 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 vivencia Fantástica Estoy seguro de eso Estamos hablando con Fabián Ramírez Ahí le pido a Joaquín Finate Nicolás Carrizo Que se preparen para Preguntarle a Fabián Estamos con Fabián Ramírez Hombre que va a competir En su sexto juego Paralímpico Atlante 96 Después se salteó Sydney Y siguió Atenas 2008 Beijing Perdón Atenas 2004 Beijing 2008 Donde ganó la medalla De bronce Así que no solamente Ganó una medalla Sino que ganó dos En su historia Paralímpica Londres 2012 Río 2016 Y ahora Tokio 2021 Joaquín Pregunta para Fabián ¿Estás ahí Joaco? Sí ¿Qué cambió En tu disciplina Desde 1996 Hasta hoy? ¿No? Imagino que hubo avances En cuanto A la técnica En cuanto a la concentración En cuanto a lo físico Exactamente Yo competí En ese Atlante 96 A puro judo Después vimos Que El judo Se puso más Físico Digamos O sea que Tenía que tener Una preparación física Y Nos tuvimos que poner A A entrenar La parte De gimnasio De pista En ese 2000 2001 En el 2001 Donde logré La medalla de oro En la copa Del mundo En Río de Janeiro Y ahí fui preparado Ya de otra manera ¿No? Teniendo en cuenta Que Me tocó Brasil Japón Y la final Con Rusia Y era ya Un judo Muy físico ¿No? Tenías que aguantar la lucha Tenías que tener ritmo Bueno Eso es lo que noté Y lo tuve que mejorar Atlanta Yo competí Y sentí mucho Lo físico En mi tercera lucha Salí muy descompuesto Porque Creo que Lo que me faltaba físico Era bueno A mí Porque los otros Estaban totalmente Entrenados Se veía físicamente El aire Y todo Y yo Creo que logré Con eso Logré Esa medalla Creo que Con Con el juego Que tenía De la edad La fuerza Del empuje De esa edad Creo que así Gané la medalla No tanto Con lo físico Pero ahora sí Se entrena Mucho físico Nicolás Carrizo Te va a hacer una pregunta Fabián Sí Fabián Quiero que nos cuentes Cómo son estas semanas De preparación Antes de la competencia Te enteraste hace bastante poco Que vas a estar en Tokio Y quiero saber Cómo encarás La recta final Hasta los Juegos Y bueno Qué esperás para el viaje Bueno Los entrenamientos Son De muchos años atrás Hasta entonces Bueno Se divide entre Lunes, miércoles y viernes Físico Lo que es musculación Y judo Martes y jueves Estamos yendo A Club italiano Hacer más Y ahora sí Nos propusimos Hacer un poco más De volumen De randori De lucha Que era lo que necesitábamos Porque veníamos Un poco Escaso De randori Con todo este tema También que estamos viviendo Desde el COVID Tuvimos muchos Entrenamientos Virtuales y demás Y ahora nos estamos Poniendo en el día Justamente con Con esto que es Específico nuestro Que es Trabajo de Catalu ¿Querés A partir de tu trayectoria 25 años Dos medallas Siempre buenos rendimientos En los Juegos Para Panamericanos Bueno de hecho también En Lima 2019 Lo haré esta medalla de bronce ¿Querés que las nuevas generaciones Saben quién sos? ¿Saben los nuevos chicos Que van a estar viajando Con alguien que ganó Dos medallas paralímpicas? ¿Cómo lo sentís eso? De hecho En Judo Estamos viajando Tres Tres judocas Eduardo Gauto Lo conocerán Muy conocido ¿Y Laurita González? Laura González Y bueno yo Así que entrenamos Nos conocemos Hay una amistad Con ellos Compartimos un montón de cosas O sea Sí Saben Saben la trayectoria Los años que yo estuve En el Judo Con Edu Lo conocí De pequeño En un torneo Cuando tenía 11 años O sea que ya tenía conocimiento Que existía Un judoka Andando por ahí Está bien Pero digo Más allá del Judo El resto de los deportistas En la delegación El resto de los deportes ¿Tenés algún contacto Con otros deportistas? Hay algunos que sí Porque bueno Son también algunos veteranos De otros deportes Que bueno Nos cruzamos por ahí Nos saludan Me saludan Y hay otros que no Que son nuevos En sus disciplinas Y bueno No tienen tampoco Por qué no hacerle Pero No Hay muchos que sí Y otros que no Bien ¿Cómo lograste Mantenerte 25 años En un deporte Tan Tan rudo Tan físico Esto que vos decías Ahora más físico que nunca Pero Pero bueno ¿Cómo lograste ¿Cuál es la clave De mantenerte En el alto rendimiento Y siempre Llegar a un podio En los En los torneos Más importantes? Yo creo que A mí Lo que me sirvió Es el entorno Los profesores Que tuve Y Gente que me apoyó muchísimo Porque bueno A mí me llegó Muchísimo Muy temprano Lo que son Los exims Con esto Y después tuve Unos bajones Que 2004 Tenía Estaba tan mal Anímicamente Que quería dejarlo todo Y ahí estuvo La gente Los profesores Profesoras Que en ese momento Que me levantaron Y bueno Tuve que seguir Dando pasos Yo creo que eso Es lo importante Después bueno Lo físico Y el entrenamiento Lo pone uno Pero yo creo Que el que te lleva De la mano Y te acompaña Y te da fuerza Es el entorno Estamos hablando Con Fabián Ramírez Hombre Del judo Reconemos que en el judo Compiten Deportistas ciegos Y disminuidos visuales Y que las categorías Se vienen por peso Y pueden competir En un mismo combate Una persona ciega O disminuida visual Esas son las características Del judo paralímpico Que también van a poder ver El video En paradeportes.com El cómo se juega Que lo hicimos En su momento también Estaba con Eduardo Gauto Con los entrenadores Les mandamos un saludo También a Guillermo Trava Y a Walter Surovín Y bueno También a partir de Fabián El saludo A todo A todo el equipo Nicolás Carrizo Tiene una pregunta Para hacerte Fabián Fabián Quiero ir a lo deportivo ¿Cómo sentís Que estás para la competencia? ¿Estás para pelear algo? ¿Con qué objetivo Vas a toque? El objetivo mío Ahora Ahora es Bueno Más allá Como todo deportista Quiere logros Creo que Todos vamos Con esa mentalidad Para mí Es disfrutar Hacer un Buen papel Y creo que Los resultados Se ven Al final Depende La entrega Que uno hace Uno no puede saber Cómo Cómo va a terminar El torneo Pero sí Lo que quiero lograr Es salir De ese torneo Convencido Que entregué Todo Que dejé Todo Esa es mi objetivo ¿Crees que será Tu último Juego O todavía Tenés cuerda Para rato? Y tampoco Lo puedo saber Porque Es algo El judo El deporte Es como Que me da Es un motivo Que yo tengo Tengo Me da fuerza Tengo proyectos O sea Es mi estilo De vida El judo Entonces Es complicado Retirarme Pero sí En algún momento Creo que Voy a tener que retirarme Dejarle lugar a otro Y dedicarme Quizás Vinculado Al judo Pero Desde otro lugar ¿Seguís trabajando En la biblioteca argentina Para ciegos? Trabajé 20 años Desde el 96 Al 2017 Y me retiré Y bueno No 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 trabajo más Solamente En la imprenta ¿Verdad? Esto va a la parte Del sector de imprenta Sí Yo hago todo el manejo De impresiones Compartilación Armado Y los trabajos Que se tenían que hacer Para abastecer A otros sectores De la biblioteca Bien Bien Perfecto Nico Joaquín ¿Tienes alguna pregunta más Para Fabián? Para nosotros Un orgullo Fabián Y también un poco Como autocrítica De paradeportes Que siendo una persona Vos tan importante Dentro del mundo Del deporte paralímpico Que hayamos demorado Si bien salís Permanentemente En las redes sociales De paradeportes Con tus actividades Pero bueno Nos debíamos esta charla Así que Públicamente también Las disculpas nuestras Por no haber charlado más Teniendo Teniendo Tu trayectoria Y lo que has hecho En el deporte paralímpico Así que también El mea culpa Que hacemos Y yo en particular No Por favor Eso Yo me quedo Muy tranquilo Porque Yo tuve mi momento Mi momento De Muchas Muchas entrevistas Y creo que En estos momentos Hay otros Deportistas Que lo necesitan Y que quieren Y que están teniendo Muchos logros importantes Y que se les dé el lugar A esos deportistas Me parece barba Para acostarme Cuando ustedes necesitan Yo voy a estar ¿Sí? Pero hay que darle apoyo A estos deportistas Que vienen Arrasando con todo Y darle fuerza Y darle lugar En esto La difusión Pero bueno Nos debíamos esta charla Y siendo vos Un hombre Medallista paralímpico Doble medallista Y con esta trayectoria Así que Para nosotros En esta previa De los Juegos de Tokio Es un placer Poder compartir Este tiempo con vos Nicolás Carrizio Tiene una pregunta más Antes del cierre Fabián Sí, recién hablabas De esto De las jóvenes De las nuevas camadas Quiero preguntarte Si le diste algún consejo En particular A Laura Que va a debutar En los Juegos paralímpicos Y si no se lo diste Que nos cuentes públicamente ¿Qué le dirías? ¿O qué le vas a decir Cuando estén ahí A punto de competir? Yo creo que El consejo Nos estamos dando Constantemente Entre todos El apoyo El intercambio De Qué sé yo De algunas actitudes O de algunas cosas Que cada uno Aportamos Un poquito Para todos El equipo Es así Ella Por ejemplo En los últimos torneos Me decía De los nervios Yo le digo Mirá Si no estás nerviosa Eso ya es un problema Así que Solamente Los nervios Hay que manejarlos Y Y esto Que estamos haciendo Con todo el placer Del mundo Disfrutarlo Eso es lo que Estuvimos hablando Con la El último torneo Que tuvimos allá En Inglaterra Los nervios Después lo técnico Creo que es una Shudoka Muy técnica Todos en general Y bueno Estamos Entre todos Nos colaboramos Eso es lo importante Y te hago una pregunta Ya que hablás de Laura De Eduardo Gauto Que ganó la medalla Adorada en Lima Bueno Cómo Cómo crees Que va a ser La actuación De Eduardo Aquí en Tokio Eduardo Gauto Un amigazo Primero quiero decir Lo que es un amigazo Y compartimos Muchos Muchos momentos Juntos Así que Y Edu Es Para mí Una Me da Una Una sensación De Fuerza De alegría Porque Habrán visto Todos Como él Entrega En el tatami Hasta lo último Y los logros Que está obteniendo Son fantásticos Edu va con todo Yo sé Que va a entregar Hasta La última Gota De respiración Así que Confió Confiamos El equipo Está confiando En el Y lo apoyamos Y Es un muy buen Shudoka Yo creo que va Va a tener una Excelente expresión Fabián Y ya estamos cerrando Nos quedan dos minutitos De programa Agradecerte Tu tiempo De nuevo Felicitarte Por tu enorme Trayectoria A lo largo del tiempo Y también con los éxitos Deportivos Siendo Como decimos al principio El primer deportista Ciego de la Argentina En lograr una medalla En un juego paralímpico Y a partir de ahí 25 años De una carrera Intachable Así que Está bien Y acompañando Y apoyando A las nuevas generaciones Como lo venís haciendo Con Eduardo Gauto Con Laura González Y con el resto De los deportistas De nuestro lado De nuevo Un placer Haber compartido Estos minutos De charla Con vos Desearte lo mejor A través tuyo El saludo A todo el cuerpo técnico A todos los deportistas Y por supuesto Y por supuesto Aquí desde Paradeportes Iremos acompañando Y siguiendo Cada una De tus luchas Perfecto Yo le agradezco Por este momento Por este momento De poder entregarlo Lo poquito Que uno Puede Expresar Y bueno Gracias por eso Por el apoyo A todos los deportistas En general Que están dando Y eso es muy buena La difusión Gracias al equipo Que tengo El equipo Que integro Que comparto Día a día El equipo de judo Los entrenadores Guillermo Y Walter Un abrazo Grande para ellos Y bueno A todas mis familias Que están en Santa Fe A mi madre A mi sobrina Sobrina Acá en Buenos Aires También Y a mis dos hijos Alexi Y a Iblen Que son mis motorcitos Así que gracias Gracias por este momento Muy bien Fabián Te mandamos un fuerte abrazo Saludos a la familia Y seguimos en contacto Permanente Bueno Muchas gracias Éxitos Abrazo grande Y así Fabio Pasó Fabián Ramírez Hombre del judo Adaptado Sexto juego paralímpico Impresionante La carrera De Fabián Va a estar en Tokio Cumpliendo Su sexto juego Ya ganó dos medallas Así que bueno La verdad Una historia Impresionante De continuidad De una línea De conducta Tanto afuera Como En el tatami Uno dice adentro Afuera de la cancha Bueno acá En el tatami Afuera del tatami La verdad Impresionante Una humildad Y se nota Que tiene las ganas De poder acompañar A las nuevas generaciones 22-11 minutos Hoy nos extendimos Un poquito Porque arrancamos Más tarde De a poquito Vamos llegando A la etapa final De paradeportes Pero tenemos A ver Nico Carrizo Contanos un poquito De Brenda Sardón Actividad que realizó Estos días Sí Brenda Sardón Que es la representante Argentina De Remo Paralímpico Que va a estar En Tokio La única Del equipo Estuvo junto Al seleccionado En el Club Buenos Aires De Remo Dando una charla Y nos contaron Que tiene que ver Con aprovechar Esta etapa previa A los Juegos Olímpicos Y a los Juegos Paralímpicos Y poder dar Explicaciones De cómo es la versión Adaptada En los clubes Convencionales De Remo Para que De a poco Vayan abriéndose La sección Tanto los clubes De Buenos Aires Como por todo el país Así que van a continuar Con eso Cuando vuelvan de Tokio Y bueno Después también Nos contó Que está a punto De viajar a Italia Para una concentración Y desde ahí Va a viajar a Japón Maxi Para ya comenzar Con la competencia En los Juegos Paralímpicos Recordando que Es la única Atleta de Remo Que va a estar ahí En los Juegos Bien Que tiene el acompañamiento Como dijimos De Colplas Argentina Empresa que Facilita la vida De las personas Especialmente Todas aquellas Que son usuarias De sillas de ruedas Así que Bien por Colplas Acompañando A una deportista De la talla De Brenda Sardón También tenemos Tenis de mesa En Córdoba Concentración Y entrenamiento De tres De los cinco Deportistas Que van a estar En Tokio Sí Ahí estuvieron Fernando El local Porque es cordobés Junto a Verónica Blanco Y Constanza De Rone En una especie De concentración Que terminó siendo Un torneo No oficial Porque Alejandra La entrenadora Aprovechó para Juntarlos Con atletas De la misma Categoría Que tengan Un poco De competencia Tanto en torneo Individual Como en dobles Porque la pareja Argentina Femenina Va a ser La de Constanza Y Verónica Bien La última Para Nico Y después Cerramos con Bochas Y con Joaquín Gustavo Fernández Arrancó muy bien En Inglaterra Sí, sí En Nottingham Se está jugando En el British Open Un torneo En superficie dura Un super series Para Gustavo Fernández Así que Es un torneo Importante Para el circuito mundial Se metió Un cuarto de final Después de ganarle Al sueco Olson En dos sets Mañana va a jugar Contra un defendante Holandés Y lo que tiene que ver Con las últimas Dos semanas De Gustavo Porque después De este fin de semana Va a jugar Un torneo en México Y ahí sí Se termina El calendario Y empieza a pensar En Tokio Perfecto Joaquín ¿Estás por ahí? Para cerrar Con Bochas Sí Para contarles Que hoy A partir de mañana Mejor dicho Esta noche Van a ir llegando Algunos atletas La selección argentina Paralímpica De Bochas Se va a concentrar En el Senar Recordamos que son Aildén Flores Y Mauricio Barbure De BC1 Jonathan Aquino Y Luis Cristaldo BC2 Forman en equipo BC1 y BC2 Y Estefanía Ferrando BC3 Perfecto Y yo creo que La semana que viene Tendremos los abanderados ¿No? Veremos Quiénes van a ser Recordemos que va a ser Un hombre y una mujer Candidatos de Paradeportes Para nosotros Yanina Martínez Es una fija Ganadora de la medalla Dorada En Río Medalla dorada Que después de 20 años La última Cuando compitió Fabián Ramírez Bueno Después de 20 años Yanina Martínez Y el hombre Yo creo que Grandes chances Que sea Hernán Barreto ¿Sí? Triple medallista Paralímpico Una medalla en Londres Dos en Río Así que me parece Que ahí también O sea El atletismo Coparía un poquito La ceremonia Inaugural Con Yanina Martínez Y Hernán Barreto Si hubiera ido Silvio Velo Muy posiblemente Silvio Hubiera tenido chances De ser uno de los abanderados Pero bueno Al no ir Silvio a Tokio Me parece que Empieza a sumar Votos Y chances Hernán Barreto Así que Si estamos todos de acuerdo Me parece que los candidatos De Paradeportes Yanina Martínez Y Hernán Barreto Los abanderados Veremos si en los próximos días Se confirma todo eso El saludo Ya para ir cerrando A los compañeros A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damiana Schneiderman Mi nombre Maxi Miliano Nobili Y nos encontraremos La semana que viene A las 21 Aquí En Paradeportes Radio Y por supuesto Nos pueden seguir En paradeportes.com En todas las redes sociales Y prepárense Porque se vienen Los libros La colección De literatura infantil Sobre la historia De deportistas Paralímpicos argentinos Libro de Silvio Velo Libro de Daniela Jiménez Libro de Un párrafo aparte Así que prepárense Para una colección Espectacular Única Inédita Nunca se hizo Algo por el estilo Es fantástica Sé lo que les digo Así que esperemos También que la puedan disfrutar Nos encontramos El próximo miércoles A las 21 Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico En Paradeportes Radio